Me llamo Daniel y hoy traigo un funky mezcladito con Joaquín. Me ha encantado este mezcladito. Me encanta, me encanta. ¿Cómo es? Mira tu madre, cómo es tan mona. Hazme un hueco, venga que aquí hay rollo. Está emocionado. Es que su vida es así. ¡Un aplauso! Si me ha traído un estilo que a mí me encanta, que es muy bueno. No es tan nuevo, pero está llegando ahora un poco así más en Europa. Esto no te ofenda. No, no, no. Es porque un poco el rollo es así. Cuando él se cae al estilo voguing. Tengo que decir, un, dos, tres, maricón. Si yo sé lo que me hijo, no hace falta que me lo diga nadie. No, no. Pero no es eso, no, no, no. No. A mí me da igual. Pero no me he metido. Un, dos, tres, maricón. Un, dos, tres, maricón. Ahí está, un aplauso. ¿Por qué lloras? Por mi madre. Trini, dime tú qué es lo que tú crees que yo debería decir a tu hijo. Dile que sí, no te vas a arrepentir. Lo que yo le voy a decir a tu hijo a lo mejor va a ser un poco duro. Tienes que prepararte para la siguiente fase. Merece estar en la final de fama. Así que abraza. Gracias.